¡Un saludo! Mi corazón está en tus manos Como que todo te duela Hoy entre tanto sufrimiento Lo que se me ha malgratado Estoy muy llenando Tus caricias, tus besos Te desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos Y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Corazón y el amor Esclavo de tu amor Vagafundo que armoniza el dolor Pero pasan las noches En mi cruda soledad Y en la luz del alba Sé que tú me exhalarás Tu corazón enamorado En el abierto de este corazón ilusionado Pero el tiempo irá para adorar Y el tiempo sabe y salará Esas viejas trampas no funcionará Llorarán las penas de mi corazón enamorado Y el fin del albento de este corazón ilusionado Sé que tú me lo voy a extrañar Pero el tiempo sabe y salará Que estaría a través de mi corazón enamorado Con las lluvias en tus manos Y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera Corazón enamorado Corazón enamorado Esclavo de tu amor Vagafundo que armoniza el dolor Yo le veo pasar las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alba Y en la luz del alba Sé que tú me exhalarás Corazón enamorado Sufrirte el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar Esas viejas trampas no funcionará Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufrirte el lamento de este corazón ilusionado Sé que tocan las reglas de hazaña Que el tiempo sabe y salará Esta vida acaba en mi corazón ¡Mira! ¡Aleva! ¡Mira! ¡Chacón! ¡A la Mercosía, mira! ¡Mira! ¡A la Mercosía, mira! No te voy a perdonar Tus ojos de desesperada Que me he robado hasta el papel Que me han dejado حortar toda la soledad No te voy a olvidar De dejar tu deshidrera Que ahora ahora solo me esperas Y que a mí me pueden pelar No te voy a olvidar ¿Cómo sueño? No te voy a olvidar De dejar tu carne a la soledad No te voy a olvidar Con canto de sirena que ahora corren por mis penas y me paren en verena Si no como olvidarte que es la velera, yo ni lo digo con el que no se muere camina Todos somos sobre la vereda, te metaron cerca de esta soledad, donde crean que no nadaron Y que no olvides que hay en canto de sirena que se merece que es la vela y huele ni a pena Vuelve que soy un relo en pena y de a mi no te olvida morena ¡Gracias! ¡Gracias!